¡Suscríbete al canal! Desde todas las congregaciones indígenas y también se está proyectando para que estos jóvenes cumplan su sueño y algún día estar en el fútbol profesional colombiano. Pero ahora se están centrando en una competencia muy importante para ellos, pues dentro de poco se van a explorar a Chile para competir en la Copa América Indígena de Fútbol. Juan Pablo Gutiérrez fue el invitado y el encargado para explicarnos en qué consiste este hermoso proyecto, cómo están seleccionando a los muchachos y qué expectativas tienen para esta Copa América. Todo esto a continuación en LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, les habla Juan Pablo Gutiérrez, el coordinador del primer Campeonato Nacional Indígena de Fútbol Más Allá del Balón. Este campeonato lo empezamos hace dos años, liderado desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la Consejería Secretaría General de Juvenal Arrieta. Nos dimos cuenta que un gran porcentaje de la población indígena colombiana eran indígenas jóvenes e indígenas deportistas frustrados, a los que no se les había dado la oportunidad de mostrar sus talentos, de visibilizar sus potenciales. Para todo el mundo es conocido que incluso para los no indígenas que quieren salir adelante del deporte es muy difícil, entonces para la población indígena era casi imposible y era ese sector de jóvenes que estaban aislados, que estaban dejados a la deriva un poco por la institucionalidad y por el gobierno, que representaban un blanco fácil para el reclutamiento forzado. Bueno, nosotros los tuvimos en una fase final aquí a todos, creo que con eso hicimos una buena amistad, hicimos una integración grande y ya ellos se conocían de mucho antes, entonces fue mucho más fácil la confraternidad y la convivencia entre ellos. El objetivo general de este campeonato por un lado es deportivo, el deportivo es lograr crear una plataforma desde la Organización Nacional Indígena de Colombia para todos esos jóvenes indígenas que están esperando que les den una oportunidad y pues afortunadamente de hace dos años nos rodeamos de los mejores, el mejor futbolista colombiano de la historia, Carlos El Pibeo Valderrama, nos está acompañando desde el principio hasta el día de hoy, de hecho él fue el que escogió la primera selección colombia indígena de fútbol de la historia, que es la que está jugando aquí detrás en un fogueo contra el equipo sub-19 de Nacional, igualmente la Federación Colombiana de Fútbol, Coldeportes, la institucionalidad deportiva, el Ministerio del Interior, Departamento para la Prosperidad Social, todo el mundo está creyendo en este proyecto porque es más allá de venir a patear una simple pelota, esto tiene un trasfondo político muy importante que puede cambiarle la vida a todas las comunidades indígenas, solamente apoyando a los talentos que tienen los muchachos. Bueno, creo que es el fútbol colombiano, es un puñado de muchachos que quieren salir adelante, que no quieren entrar en el conflicto armado en Colombia y esperemos que todos esos muchachos que van a salir del conflicto también tengan la posibilidad de estar como estos en una selección colombiana. La organización de este torneo de fútbol indígena también se desarrolla en todo el territorio nacional y de allí fue de donde salieron los diferentes jóvenes y futbolistas que van a representar a Colombia allá en Chile en la Copa América Indígena de Fútbol. Ya para finalizar el programa, os voy a invitar a que también nos escriban en nuestras redes sociales que es la de nosotros los productores de LP Crónicas y nosotros y ustedes van a ser los invitados de honor para que muestren su historia de vida frente a las cámaras de LP Crónicas. Soy Andrés Bautista, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!